Hola, hola mis amores, bienvenidos nuevamente al canal. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Lili y te invito a que te suscribas a este canal. Hoy les voy a estar hablando de un tema muy importante para nosotras las mujeres, que es la hidratación y el crecimiento de nuestro cabello. Voy a estar preparando una mega mascarilla que me encanta. ¿Para qué es esta mascarilla? Para hidratar, restablecer nuestras hebras de cabello dañadas y también nos ayuda con el crecimiento y con el frizz. Así que nada, si te interesa este tema, quédate hasta el final del video. Aquí les muestro el tratamiento. Es un ultra concentrado, es vegano y esta es la marca Truss. Ahora, ¿cómo lo vamos a aplicar? Vamos a coger un puntero lleno. Como pueden ver, casi no sale lleno, pero tenemos que presionar más. Y si no te sale lleno, vas a estar echándolo dos veces. Aquí les voy a estar dejando un videíto como yo lo hago. Siempre traten de mezclarlo con su mascarilla de preferencia, pero yo les recomiendo que siempre use una mascarilla de la marca Truss, que para mí son una de las mejores mascarillas. Ahora, esto nos va a ayudar a restablecer nuestras hebras de cabello y también nos va a ayudar a hidratarlo y sobre todo para esos cabellos maltratados y descolorados. Así que esto se los súper recomiendo. Es recomendable que lo usen una vez a la semana o una vez cada 15 días, dependiendo qué tan maltratado tengas tu cabello. Bueno, mis amores, aquí les tengo una mega receta para cuando su cabello esté maltratado. Lo primero que vamos a hacer es estar mezclando dos mascarillas de su preferencia. Yo estoy usando esta de L'Oreal y voy a estar usando esta de Truss. Las vamos a estar mezclando. Y hay un ingrediente secreto que nos puede faltar, que nos ayuda con la hidratación. Es este ultra concentrado de Truss. Lo pueden encontrar en mi tienda de Amazon. Esto vamos a estar mezclando estas dos mascarillas con un gotero lleno de esto. Eché mis dos mascarillas de preferencia. Ahora voy a estar usando. ¿Ves? Así sale el gotero. Como no sale lleno, yo lo voy a estar echando dos veces. ¿No? Apretamos y aproximadamente así, mis amores. Una vez lo tenemos así, lo removemos, lo aplicamos en el cabello y lo dejamos actuar por alrededor de 10 minutos. Hay dos formas. Yo lo hago antes de lavarme el cabello. Lo dejo actuar por 10, 15, 20 minutos y después me lavo el cabello como de costumbre, con un shampoo. Pero la otra forma es lavarte tu cabeza primero con un shampoo y después lo aplicamos y lo dejamos actuar también por unos 15 o 20 minutos y enjuagamos como de costumbre. Algo muy importante, nunca apliquemos los tratamientos en las rayas. Siempre de medios a puntas. Ahí lo tengo ya aplicado y lo voy a dejar actuar por 10 o 15 minutos y después me lo lavo como de costumbre. Mis amores, ya me acabo de lavar el pelo y ahora estoy esperando como de costumbre. Esto es algo que no me puede faltar. Unos 20 minutos con esta toalla para que se me vaya como recogiendo toda la humedad del pelo y a la hora de secarlo tenga que darle mucho menos tiempo de calor al cabello. Así se maltrata mucho menos. Así que esto es otro tip, anótenlo. Y les presento al amor de mi vida, mi pequeño Coco. Siempre de guardián, haciéndome compañía. Y si te gusta este tipo de contenidos sobre cabello, sobre viajes, sobre recomendaciones de hoteles y de lugares, este es tu canal. Así que te invito a que te suscribas. Estás en De Todo con Lili. No te pierdas ninguno de mis videos y ayúdame. Como siempre le digo, regálame un like y comparte el video con esa amiga que necesita recuperar tu cabello. Un beso y hasta el próximo video. Suscríbete. Bye.